Liturgia de las Horas, lunes de la cuarta semana del tiempo de Adviento, cuarta semana de Salterio, 21 de diciembre, hora tercia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Himno. El trabajo, Señor, de cada día, no sea por tu amor santificado. Convierte su dolor en alegría de amor que para dar tú nos has dado. Paciente y larga en nuestra tarea, en la noche oscura del amor que espera, dulce huésped del alma al que flaquea, dale tu luz, tu fuerza que aligera. En el alto gozoso del camino demos gracias a Dios que nos concede la esperanza sin fin del don divino. Todo lo puede en él quien nada puede. Amén. Salmodia. Los profetas anunciaron que el Salvador nacería de María Virgen. Del Salmo 118. Tus preceptos son admirables, por eso los guarda mi alma. La explicación de tus palabras ilumina la inteligencia a los ignorantes. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. Vuelvete a mí y ten misericordia, como es tu norma con los que aman tu nombre. Asegura mis pasos con tu promesa, que ninguna maldad me domine. Líbrame de la opresión de los hombres y guardaré tus decretos. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus leyes. Arroyos de lágrimas bajan de mis ojos por los que no cumplen tu voluntad. Gloría al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 81. Dios se levanta en la asamblea divina, rodeado de ángeles, juzga. ¿Hasta cuándo daréis sentencia injusta, poniéndoos de parte del culpable? Proteged al desvalido y al huérfano. Haced justicia al humilde y al necesitado. Defended al pobre y al indigente, sacándolos de las manos del culpable. Ellos, ignorantes e insensatos, caminan a oscuras, mientras vacilan los cimientos del orbe. Yo declaro, aunque seáis dioses e hijos del Altísimo, todos moriréis como cualquier hombre, caeréis príncipes como uno de tantos. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tú eres el dueño de todos los pueblos. Gloría al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 119. En mi aflicción llamé al Señor y Él me respondió. ¡Líbrame, Señor, de los labios mentirosos de la lengua traidora! ¿Qué te va a dar o a mandar Dios, lengua traidora? Flechas de arquero afiladas, con ascoas de retama. ¡Ay de mí, desterrado en Masac, acampado en Kadar! Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Gloría al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los profetas anunciaron que el Salvador nacería de María Virgen. Leemos en el libro de Isaías. Los ojos orgullosos serán humillados. Será doblegada la arrogancia humana. Sólo el Señor será ensalzado aquel día. Los gentiles temerán tu nombre, Señor. Los reyes del mundo, tu gloria. Oremos, Señor, acoge benignamente las plegarias de tu pueblo que se alegra por la venida de tu Hijo en nuestra carne mortal. Concédele que cuando vuelva a Él, revestido de gloria y majestad, pueda también alegrarse al recibir de sus manos la recompensa de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.